El libro de Parodias Literarias En broma digo en la contraportada que para aquellos que no quieren leerse las grandes novelas, pues bueno, pueden verlas aquí resumidas de una manera cómica, de una manera humorística. Lo que he hecho yo ha sido resumir novelas famosas, tanto del pasado como del momento actual, en formas distintas, en forma de cuento, en forma de entrevista, en forma de artículo, en verso y siempre con la magia del humor y con el toque satírico y paródico. Sí, me hizo mucha gracia del libro que era como, bueno, el libro que te va a dejar bien en las relaciones sociales, ¿no? Como, oye, si sale el tema de conversación de tal obra clásica, puede parecer que te la has leído, ¿no? Cuéntame sobre eso. Claro, bueno, es una tendencia muy común en la actualidad, ¿no? Que te venden estos libros que dicen, los 100 lugares que tienes que visitar antes de morirte, las 100 novelas que tienes que conocer o las 1000 películas que tienes que ver, efectivamente. Entonces, te enseñan a ser culto en muy poco tiempo. Este libro tiene un poco esta idea. Es en broma, por supuesto, pero para los snows literarios, ¿no? ¿Has leído tal novela? Ah, sí, pues háblame un poco, pues tal y cual. Y entonces con esto tú puedes presumir de tener una vasta cultura literaria sin realmente tenerla. No, la realidad es que es un libro de parodias para reírse y para divertirse. Aquellos que ya conocen la obra, pongamos que es el Conde de Montecristo, o la Odisea, o el Perfume, ¿no? Pues para los que conocen la historia van a reír con la manera en que yo la he modificado y para los que no la conocen, pues va a ser simplemente una historia divertida nueva. Y, Enrique, ¿de dónde nace el Jeremén? ¿Cuándo se te ocurre a ti esta idea tan original? Bueno, yo hago parodia porque no tengo imaginación. Yo tengo dificultades para escribir una novela con unos personajes inventados, Juan y María. ¿Qué les pasa? No sé a lo que les pasa. Sin embargo, para una historia que ya existe, darle la vuelta y contarla con humor tengo gran facilidad. Por eso me dedico un poco a esto, a la parodia histórica, a la parodia literaria, a la parodia biográfica, y me resulta pues como muy fácil y muy fresco también, ¿no? Entonces, pues estoy en este proceso de desmitificación, ver las cosas con humor y de alguna manera acercarlas, ¿no?, a la gente. Porque cuando una obra literaria o filosófica o artística nos impone demasiado, pues igual la respetamos pero la dejamos lejos, ¿no? Pero contándola con humor parece que es algo más cercano, más accesible, nos acerca a ella y la disfrutamos más. Bueno, Enrique, y viendo tu apellido, ¿no?, dilucidamos que, pues que vienes de un linaje de gente creativa y artística. ¿Nos puedes hablar algo de esto? Bueno, yo soy nieto de Enrique Jardiel Poncela, que como muchos saben fue el que renovó el humor en el teatro y también en la novela a mitad del siglo XX, ¿no? Y a partir de él el humor ya ha sido distinto. El humor anterior a Jardiel era un humor muy de chistes fáciles, de juegos de palabras, de gente con apellidos raros. Él hizo un humor de situación, un humor más elegante, un humor más culturalista. Yo estoy en esa misma línea. No soy un seguidor, puesto que mi estilo difiere mucho del suyo, pero sí, el humor es muy importante para mí. Yo lo he vivido desde pequeño en mi casa. En mi casa se llamaban a las cosas con nombres distintos, se hablaban con palabras absurdas, se hablaba en camelo. Y esa manera de entender la vida del humor yo es la que tengo en los huesos y con la que disfruto y la que me parece la mejor. Y, Enrique, me gustaría que me hablaras del proceso de escritura. ¿Cuánto tiempo has estado escribiéndolo? Bueno, yo escribo con bastante facilidad, desde el punto de vista estructural, gramatical. Tengo experiencia, porque yo me dedico también a la enseñanza de la literatura. He escrito muchas cosas en esta vida. Entonces, las comas las pongo bien. Tengo que repasar poco, por así decirlo. En cuanto al proceso de creación, es básicamente elección. Eliges qué cuentas y qué no cuentas. ¿Qué dices? Yo soy bastante libre, el humor te permite gran libertad. Cuando escribes en serio tienes que controlar el vocabulario. Cuando escribes en broma, no. Puedes cometer un error y burlarte de ti mismo y decir, uy, qué frase más mala he puesto aquí. Y a veces lo hago, ¿no? Y pongo una nota al pie. Digo, nota del editor. Esta frase está incorrecta. Este gallud jardiel es un escritor muy malo. No vamos a volver a publicarle nunca más. Me río de mí mismo y una vez que me río de mí mismo ya me puedo reír de los demás. Además, básicamente yo escribo todo lo que se me ocurre sin ningún tipo de trabas, de un tirón. Y luego, como recomendaba López de Vega, quito un tercio. Después de unos días, dejar de reposar el texto, eliminas lo menos interesante, la paja, el relleno, la frase repetida, la que tiene menos gracia, la que tiene menos realce. Y así el texto queda mucho más condensado, queda más barroco, queda más lleno de sentido y más lleno de humor también. Más rico. Más rico. Con una amplitud de vocabulario. Yo tengo una tendencia muy culturalista. Hay muchas referencias culturales en mis escritos, menciones a autores, a obras, a movimientos culturales. Y eso pues añade también un punto de enriquecimiento al texto. Y Enrique, ¿qué sentimiento o emoción te gustaría que se quedara en el lector cuando termine de leer novelación comentada? Cuando pasa la última página, ¿qué te gustaría? Bien, yo quiero que el lector disfrute. La literatura tiene, por supuesto, una influencia social y tiene un compromiso. Pero también no hay que despreciar el arte por el arte, no hay que despreciar el arte de evasión y el placer. El placer que se produce al intelecto, el placer que se produce a los sentidos con el humor. Necesitamos el humor. Vivimos en un mundo muy serio en donde sufrimos mucho y la gente, en nombre de cosas serias, hace daño a los demás. Se toman muy en serio su patria o su religión o su raza y en nombre de eso hace daño a los demás. El humor no. Cuando vives instalado en el humor no haces daño a los demás. Tienes más tolerancia, ves tus propios defectos, te perdonas tus defectos, consecuentemente perdonas los defectos de los demás. Yo quisiera que mi literatura fuera buena en ese sentido, que cuando alguien acabara de leer un libro mío dijera he disfrutado, lo he pasado bien, he aprendido cosas, no he hecho daño a nadie, no he pensado mal de nadie, no había aquí crítica, no había aquí mala idea, no había ataques, no había hiel. Había simplemente empleo de la lengua para el disfrute del intelecto. Y Enrique, como persona creativa y autor, apuesto que ya tienes en la cabeza algún libro rondando, ¿no? Bien, yo tengo siempre varios libros, por supuesto. Yo diré siempre que escribir no es difícil. Lo difícil es que te publiquen y mucho más que te lean. Esa es la dificultad. Ideas se tienen muchas. Además, es un proceso que se nutre de sí mismo. Cuando yo escribo una cosa, se me ocurren ideas para más. Si escribo en broma la historia del Imperio Romano, automáticamente pienso, pues luego podría escribir la del Imperio Babilónico, la del Imperio Aztecao, la del Imperio. Entonces, los temas no faltan. Lo que falta es tiempo para hacerlos. Evidentemente, hay que conseguir una variedad. Yo estoy escribiendo ahora una serie de libros que se publican en varias editoriales, que son historias cómicas. He publicado historia cómica del arte, historia cómica del cine, historia cómica de la medicina, historia cómica del derecho. Una forma nueva de contar lo que es un corpus serio. Los datos son ciertos, pero contados con humor. Y en eso es un poco en lo que estoy. Pues, Enrique, muchísimas gracias por acompañarme en Pablissewik en Español. Y mucha suerte en la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias. Ha sido un placer. ¡Gracias!